Para nosotros, haber participado en el programa Universidad Más Industria ha sido una oportunidad para mostrarle a los estudiantes dominicanos cómo se produce el ron de los dominicanos y cómo hemos logrado construir un legado de 135 años donde la gente está en el centro de todo lo que hacemos, aportando de esta manera al desarrollo de la República Dominicana. Lo que me motivó a entrar al programa de capacitación del ICSIGMA es que es una metodología muy usada hoy en día y se basa en la mejora de procesos y en la eliminación de desperdicios y actividades que no agregan valor al proceso. Creemos que la educación es un pilar importante para el desarrollo de la sociedad y el hecho de haber participado en este programa nos sigue ayudando a consolidar nuestro compromiso con la formación de los profesionales dominicanos que construirán el futuro del país. Conoce más en industriasrd.mic.gov.do